Hola, hola, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy desarrollamos la semana número ocho, que es la que le corresponde al humanismo y renacimiento. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Activado? ¡Activadazo! ¿Cómo estamos? Estamos, todos activados, es viernes, es el día solcito, no me gusta mucho el sol, pero, pues, es lo que hay. Ya, pero de todas maneras, como que te da un feed diferente, ¿no? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Yo así, con mi look veraniego, así, súper lindo. Bien, entonces voy a compartir mi pantallita para que la puedas ver. Bien, tiempo. Te perdiste de un amor puro y sincero, se siente como el viento. Hola, ¿cómo estás, Editha? Alex, ¿qué tal? Elizabeth. Pi, 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 pi. Bolaños, bolaños. Qué gracioso ese joven que hace estos TikToks. ¡Mira, tienes el jovencito! Ya está. Ah, ya, ya sé lo que me pasa. Que tengo que sacar el chat para que se vea. Ya está. Ahí está. Uy, por ahí alguien está prendido del, de la música. Ya está. Muy bien. Estás viendo mi diapo, ¿no? Vamos, desde el humanismo hasta la formación del estado moderno. Cuando hablamos del humanismo debemos decir que el humanismo se diferencia del renacimiento por dos cosas bien importantes que nunca debemos olvidar. La primera es que el humanismo es un proceso anterior al renacimiento. O sea, es un siglo antes, ¿no? Y lo segundo es que el humanismo es la forma de pensar, el humanismo es la idea, el humanismo es la forma intelectual, mientras que el renacimiento es hacer realidad este pensamiento a través de obras de arte, de la ciencia, ¿no? De los inventos, ¿ya? Es el humanismo, es la idea, el pensamiento y el renacimiento es la realidad. Lo que se hace con ese pensamiento. En cuanto a la definición, recordarás el... Ahí está. Un poquito más. Ahí está. El humanismo es el movimiento de renovación intelectual impulsado por la burguesía. La pregunta siempre será por qué la burguesía está metida siempre en todo, ¿no? La burguesía está metida en... Luego vamos a verla en las cidades ilustradas, en la Revolución Francesa, en la independencia de las tres colonias. ¿Y por qué es tanto el afán, tal vez, podemos decir, de que los burgueses estén metidos en estos grandes cambios ideológicos, ¿no? Tú sabes que mientras que los reyes están en el gobierno, tienen un sistema de control ciertamente un poco intrusivo, ¿no? O sea, los reyes se meten en todo. Y como se meten en todo, el problema está en que no siempre esto le cae bien al burgués porque el burgués lo que está buscando es vender más. O sea, es un comerciante y él quiere vender más. Y es obvio que él va a buscar qué cosa. Él va a buscar definitivamente la libertad. Esas libertades que solamente le puede dar un movimiento de pensamiento mucho más complejo, ¿no? Y es por eso que están en contra, digamos, de los pensamientos de la Iglesia Católica, antiguos, de la Edad Media, ¿no? Ellos prefieren un pensamiento mucho más, si se quiere, ¿no? Pero la idea, entonces, de forma global es que el burgués quiere libertad para poder vender más, 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 más y crecer, ¿no? Este movimiento ideológico sentó las bases del pensamiento moderno de Occidente. ¿Cuál es el pensamiento moderno de Occidente? El uso de la razón que se va a ver reflejado tanto en las, en el humanismo, en el renacimiento, después en la reforma, en la contrarreforma y, por supuesto, en las ideas ilustradas que le van a dar origen a la, a la revolución francesa, ¿no? Y ahí hasta nuestros días. En el origen, recuerda que el humanismo inicia con la, en la península itálica, en la bota italiana, siendo cuna de, siendo su cuna la ciudad de Florencia, ¿no es cierto? La ciudad de Florencia. En Florencia, recuerda, ¿qué, qué ocurre? Que llegan los sabios bizantinos, cuando toman Constantinople en 1453, los sabios bizantinos tienden a salir de la zona. ¿Y por qué van a salir, profe? Porque los turcos los tienen presionados. Recuerda que es muy importante este pequeño detalle, porque, si bien es cierto, habíamos visto ya nosotros en, habíamos visto ya nosotros en, a ver, déjame ver, habíamos visto semanas anteriores que, que la toma de Constantinople, digamos que, trastocó el pensamiento europeo en la medida en que, como tú sabes, los bizantinos, como tú sabes, los bizantinos, han tenido menos cambios, muchos menos cambios ideológicos que en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque el imperio bizantino duró mil años casi, ¿te acuerdas? Entonces, no es como en Occidente, que vimos que hubo invasiones bárbaras, después de las invasiones bárbaras, tuvimos los reinos bárbaros, luego de los reinos bárbaros tuvimos el imperio carolingio, después que si el feudalismo, que si las cruzadas, que si el fin del, o la crisis del siglo XIV. Entonces, con todo eso, pues el tema está en que, en que, digamos que hubo mucho movimiento en Occidente y realmente el pensamiento de los griegos y los romanos se perdió, se perdió porque se vio trastocado, se vio mezclado, digamos, con todos esos movimientos nuevos que estoy comentando, comentando, y que inclusive, inclusive los carolingios quisieron retomar, ¿te acuerdas que ahí se desarrolló el famoso renacimiento carolingio? Bueno, pues, no pasó lo mismo en Occidente, y en Occidente está prácticamente el conocimiento griego y romano puro, y es el que van a traer a la península ibérica, y va a generar el movimiento del humanismo y el renacimiento. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí entonces. y también tiene las causas. Uno es la prosperidad y la autonomía en las ciudades italianas. Profesor, estas ciudades, ¿qué son? Las ciudades burguesas que habían crecido después de las cruzadas de Europa Occidental. Surgen grandes centros educativos como las universidades y academias, que, ojo, ya existían. Pero, pero durante la Edad Media eran controladas por la Iglesia Católica y ellos decían lo que se hacía y lo que no se hacía. ¿No? ¿No? Entonces, no es que no haya pensamiento, no es que no haya avances en cuanto a, en cuanto a las, al conocimiento, sin embargo, hay que decir que este conocimiento estaba, estaba superitado al, obviamente, a lo que la Iglesia Católica quería y podía dejar que la gente diga, ¿no? Porque no es tan fácil como que, ay, empiezo lo que me da la gana y ya, pucha, qué bacán, este, trueno la Iglesia Católica. No, la Iglesia Católica controlaba todo y ahora, pues, hay un cierto, hay cierta licencia en el sentido de que se van a generar nuevas, nuevas formas, nuevas posibilidades, ¿no? De pensamiento con lo que ha, con lo que ha, con lo que están proponiendo, están proponiendo los, los disantinos, ¿no? los sabios Vicentinos. La invención de la imprenta, recuerda que la imprenta no es algo nuevo, no es que no haya existido imprenta, sí, existía la imprenta, pero era la imprenta china, y la imprenta china, la imprenta china es algo interesante de, de mencionar, porque esta imprenta china era algo diferente a lo que vamos a ver ahora en la edad, en la edad moderna, porque esta era así, mira, algo así, o sea, era como si tú tuvieras un sello grandazo, ¿no? Como si tuvieras un sello grandazo y, o sea, acá escribes todo y es así, pa, 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 simplemente así, entonces, lo que tú puedes hacer es imprimir, ¿qué? una página, ¿no? Y ese es el único mensaje que puedes tener, en cambio, en la imprenta de tipos móviles es diferente, ¿por qué? Porque es un sistema de, de rieles donde van las fichitas y tú puedes escribir la palabra, ¿no? Poner las símbolos y los signos y hacer una página, entonces, pa, 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 se imprime y luego sacas eso y pones otro mensaje y se imprime otra cosa, mientras que aquí tendrías que tener 200 placas para poder hacer, imprimir, por ejemplo, un libro, acá solamente tendrías que tener una placa y que tú vayas cambiándola según te convenga y eso permite entonces que se puedan hacer una mayor cantidad de libros, una mayor cantidad de textos y esos textos pueden llegar a más personas. Esto implica también que el conocimiento del humanismo y el renacimiento se pueden distribuir de manera más fluida, ¿no? No como, no tanto como en la Edad Media o como en el caso de la imprenta china. Por otro lado, también están las características y representantes del, del, del humanismo, ¿no? en el caso de las características está el famoso antropocentrismo y el antropocentrismo es el que te propone que es el hombre el centro de todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que esa idea que se mide en la Edad Media, ah, sí, de que Dios lo era todo, el principio y el fin de las cosas, ya no va a ser así. En la Edad Media, por ejemplo, todo dependía de Dios, que si tú te, eras rico, que porque Dios te bendijo, que si tú eras pobre, que porque Dios se había castigado, ¿no? Y todo estaba supeditado a lo que la Iglesia Católica mandaba, ¿no? A lo que el mensaje de la Iglesia Católica decía. Y tenías obviamente que estar al tono de ellos porque si no algo malo te podía pasar. Y esa era la verdad. Así se jugaba en la Edad Media. Ahora, en la Edad Moderna ya no, porque en la Edad Moderna depende mucho de cómo seas tú, de cuáles hayan sido tus actos para que exista una causa y o consecuencia de lo que te está pasando en este momento. Entonces, el hombre es ahora el, si quieres, el obrero de su propio destino, ya no Dios, ¿no? Y además, también esto está alimentado por el pensamiento greco-romano o greco-latino. ¿Cómo así, profe? Explíqueme, por favor, esa parte ya no entendí, me perdí. Mira, tú sabes que los griegos consideraban que el estudio del hombre como un ser integral era lo más importante porque lo importante era conocer cómo era el hombre, conocerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que, es que el hombre, ¿no? Es que el hombre estaba visto desde todos los ángulos, es más, comparado incluso con los dioses, ¿no? ¿Cómo que comparado con los dioses? Por supuesto que comparado con los dioses, porque si tú te das cuenta, mientras que en la Iglesia Católica, Dios, o sea, éramos supuestamente hechos a imagen y semejanza de Dios y tanta cosa, nosotros no teníamos la cara de Dios y no podíamos estar seguros de eso porque nunca lo habíamos visto. En cambio, en cambio, en el caso de, en el caso de, de los griegos, es diferente. Profe, ¿por qué es diferente en el caso de los griegos? Es diferente porque los griegos tenían una imagen humana de los dioses. ¿No te acuerdas de Zeus, ¿no? De Atenea. Eran lo más humano posible y no solamente su físico, ¿ah? Sino también, como ya habíamos hablado en la semana número 5, eran ellos mismos, ¿no? que sufrían, que mentían, que engañaban, amaban, odiaban, tenían egoísmo, se reproducían entre ellos. ¿Qué más humano que eso quiere ceder? Y eso lo toman ¿quiénes? Lo toman los humanistas, ¿no? Para decir, espérate, Dios no es la, la idea que tú tenías, Dios no es simplemente, eh, fe, Dios no es simplemente, eh, una forma etérea que no tiene cuerpo, no, Dios es más que eso. ¿Qué es Dios? Dios es eso, Dios es una imagen, tienes que poderlo ver, que poderlo sentir, porque la razón, que es la que, lo que vas a usar ahora, ya no vas a usar la fe, si no es la razón, la razón dice eso, pienso luego, existo, sí o no, primero lo que tienes que hacer es conocer el fenómeno, y después recién entenderlo, no al revés, no sentir, creer, no, no, para nada, ¿ok? Por otro lado, también recuerda, está el pensamiento laico, la iglesia católica había dominado por mucho, mucho, muchísimo tiempo, por muchísimo tiempo, había gobernado, o había, sí, había gobernado junto al rey, había gobernado junto al rey, a la gente, ¿no? Y había movido, y había movido la política, la iglesia católica, había sido la ama y señora de la justificación del poder de los reyes y de los señores feudales, ¿por qué no durante todo el feudalismo, ¿no? Entonces, toda la edad media, en realidad. Entonces, aquí es importante tomar en cuenta que lo que se pide no es que no exista la religión, no es irse contra Dios, y mucho menos creer que Dios no existe. Lo que sí es lo único que están diciendo con el pensamiento laico, es que ya basta. Dios no puede intervenir en los asuntos, en los asuntos terrenales, y mucho menos en los asuntos de poder. Dios tiene una función, y su función es espiritual. La iglesia católica tiene que mantenerse a raya, solamente para asuntos espirituales. ¿Ok? Por otro lado, también el rechazo a la escolástica, que es esta, que te comenté yo, que es la filosofía que pone la razón al servicio de la fe, lo voy a poner entre paréntesis, para que no, para que se note que es un apunte mío, y que no se piense que es de la diapositiva. Ahí no. Estoy muy mala con esto. Ya está. Y por otro lado, también está la revaloración de la cultura greco-romana, greco-latina, que ya la habíamos visto. En los representantes, Francesco de Petrarca, Giovanni Bocascio, Erasmo de Rotterdam, y Tomás Moro. De todos, el que siempre me gusta tomar como ejemplo, es a Giovanni Bocascio. Y la pregunta del millón sería, ¿por qué? Y es que Bocascio, tiene una forma desenfadada, de enfrentarse a la iglesia católica, a través del Decameron. El Decameron es una denuncia pública, que Bocascio hace a la iglesia católica. O sea, en realidad la gente sabía perfectamente, o sea, lo que hacía la iglesia católica, era un secreto a voces, que eran lo menos cercanos a la, a la santidad posible, que eran lo menos cercanos a la perfección posible, pero que ellos se vendían como que, wow, somos lo más perfecto, somos los que Dios ha elegido, y tantas cosas, ¿no? Y aunque la gente lo sabía, como que tampoco podían decir mucho, ni podían hacer mucho, pues, ¿no? Porque al final los que tenían todavía la batuta, eran, pues, era la iglesia católica. Entonces, Giovanni Bocascio crea un mundo paralelo, ¿no? Es supuestamente un mundo en su mente, que se desarrolla en la historia, dentro de un convento, y en el convento hay curas que fornican, monjas que abortan, curas que beben con las monjas, ¿no? Y se despliega todo un ramillete de acciones, que son las más mundanas posibles, ¿no? Sin embargo, sin embargo, cuando la iglesia católica se entera de esto, pone el grito en el cielo, y no lo podía creer, ¿no? O sea, ¿te imaginas tú eso? ¿Te imaginas eso? ¿No? La iglesia católica, dando el grito en el cielo, y diciendo, Giovanni, ¿cómo es posible que hagas estas cosas? Que mientas vilmente frente a la iglesia católica. No, y Giovanni Bocascio, ¿qué? ¿Perdón? Disculpa. ¿De qué estamos hablando? No, pero, o sea, es algo que yo me he imaginado, ¿no? O es cierto? Ay, no. ¿Es cierto? ¿Es cierto todo lo que yo he dicho? Y la iglesia católica, ya no hay nada, ya no hay posibilidad de quitarle de la cabeza a la gente, a la gente, o sea, ya no te exigiste, Giovanni, ¿no? Entonces, eso sí va a generar en la iglesia católica una necesidad, ¿no? Y la necesidad, básicamente, es que la iglesia católica tenga de su lado a los humanistas. ¿Cómo? Y no lo sabemos todavía, falta que llegue al renacimiento, pero sí lo van a lograr, ¿no? Ahora bien, por otro lado, también recuerda, está el renacimiento. El renacimiento es el movimiento de renovación cultural que surgió en Italia y se desarrolló en Europa Occidental, abarcando principalmente, principalmente, dice, a las artes plásticas como la pintura, la escultura, también las ciencias, por supuesto, y los inventos nuevos, ¿no? El renacimiento es poner en práctica las ideas del humanismo y dejar atrás esta forma de la edad media, ¿no? En donde nadie podía decir nada nuevo, todo tenía que pasar por la iglesia católica, no, esto ya no, ya, ¿no? En acción están los mecenas. ¿Quiénes son los mecenas? Vamos, te leo, ¿quiénes son los mecenas? No, ¿quiénes o no? ¿Qué son los mecenas? ¿Qué son los mecenas? Los mecenas son los auspiciadores, las personas con dinero que van a mantener a los artistas? Y tú me dirás ahora, ay, profesora, ¿pero quién va a estar tan loco para mantener un artista? O sea, no sepas, ¿en un artista para qué sirve? Ahora sirve para muy poco. O sea, no para muy poco, pero como que es prescindible, ¿no? O sea, si tú quieres, si eres un artista en tu vida, y si no, no, porque o sea, no vas a morir por eso, pero en esta época es diferente. en esta época, los mecenas, que son como tu sugar daddy, mira, los mecenas son aquellas personas que tienen algún interés en hacerse conocidas, algún interés en que su imagen sea reconocida y por eso pagan. es el caso, es el caso, por ejemplo, de los burgueses que pueden ser banqueros como los mechis, el caso de los reyes, o por qué no, el caso de los papas. ¿Qué? te voy a explicar. Mira. En el caso de los mechis, hay como en todo, ¿no? Como en todos los periodos, existe una suerte de prototipo canon de belleza, pero la belleza no siempre es solamente superflua, no siempre solamente prívola, ¿no? La belleza o la apariencia, mejor ese concepto, está ligada en esta época a la confianza. Según cómo te veo, confío en ti. Y los banqueros, lo que más necesitan de la gente es su confianza, porque recuerda que eso es el sistema bancario, para que tú puedas confiar en, para que tú puedas poner tu plata en algún banco, tú tienes que tener confianza en él, ¿no? Por eso, la infraestructura debe verse como como muy bacán, como muy potente, ¿no? ¿Por qué? Porque porque la gente debe debe sentirse segura de lo que está haciendo. En esta época, la infraestructura no importaba porque no existía. Recuerda que ellos hacían sus transacciones sentados en una banca en medio de la plaza. Por eso lo llamaban los banqueros, ¿no? Entonces, ellos hacían sus transacciones y todo bacán. pero había algo que la gente siempre miraba en ellos, ¿no? Que el que va a trabajar con plata, el que va a hacer los intercambios, no puede ser cualquier muerto de hambre, pues. Porque si así fuera, se puede robar mi super ahorro de 10 lucas que tengo que espero den jugosos frutos, jugosos intereses, ¿no? Entonces, viendo esto, viendo esto, los, los banqueros decidieron invertir su dinero, ¿no? Y hacer uso de los, de los, de los artistas. Profe, o sea que les van a mejorar la cara, claro, porque, por ejemplo, la gente no confiaría su dinero en alguien marroncito para la época. ¿Por qué? Porque su piel tostada sería indicador de que era trabajador del campo, ¿no? Y él, cómo podría hacer el juego comercial, ¿no? Pancario. Tampoco alguien que sea calvo, pequeño y satura, que eran características que muy comunes entre la gente del pueblo. Y como tú sabes, los burgueses eran así. ¿Y por qué eran así? Porque los burgueses eran del pueblo. Solamente que eran como el hijo del rey del choclo, del rey de la pata fuerte, ¿no? O sea, con dinero. No así los nobles que tenían otra fisionomía y otra forma de ser, ¿no? Entonces era mejor que te pongan filtro belleza 100. Y es por eso que los que los banqueros pagaban, pues, ¿no? Le pagaban a Leonardo y Leonardo da Vinci podía hacer, o Miguel Ángelo podían hacer una estatua a caballo, ¿no? Tamaño natural de un metro setenta cuando tú medías uno cincuenta, ¿verdad? De Lorenzo de Meichi y de los esforza con una blonda cabellera, la nariz respingada, blanco, ¿no? O sea, que se vean, que se vean, este, no que estaban pintados, sino que se vean facciones de alguien blanco, ¿no? O sea, para la realidad me refiero, ¿no? Porque todos son blancos ahí, obviamente, ¿no? Pero todo eso implica un costo y ellos lo cubrían. Profi, en el caso del rey, bueno, en el caso del rey, tú sabes que él siempre ha existido, pero el tema era que siempre estaba tapado ¿por quién? Siempre estaba tapado por los señores feudales y prácticamente la gente no lo conocía. Por eso el rey necesitaba invertir en eso. ¿Por qué necesitaba invertir? Porque la gente lo tenía que conocer y para eso podían poner bustos, cuadros de él por todos lados, ¿no? Y eso lo decía ¿quién? El artista, ¿no? El artista. Profe, entiendo lo del rey que era para que la gente lo reconociera y demás, pero ahora sí acá la agarro y el papa, se supone que el papa lo odia, odia al al renacentista sobre todo porque él pues encargado de romper la idea de un dios que básicamente era era el centro de todo, ¿no? Claro, sin embargo, ya sabes tú, si no puedes con el enemigo, únete a la iglesia católica, lo entendió pero perfecto, ¿no? ¿Y qué hizo? Utilizó las ciudades humanistas y renacentistas para darle una cara a Dios, para acercarlo cada vez más a la gente, para darle un cuerpo a Dios, un cuerpo prácticamente griego para que la gente lo conociera, para que la gente creyera en él. estabas utilizando estos mismos mecanismos que se estaban hundiendo para poder salir a flote. Eso es algo espectacular, realmente espectacular, nunca antes visto. Por otro lado, también está, recuerda, las características, ¿no? El culto a la belleza física que más griego que eso ya no existe, ¿no? Más griego que eso ya no existe, ya. Los griegos cultivaban la la iglesia católica mató a Bocasho, no, no mató a Bocasho, era, iba a ser mucho roche serio. Ay, me la tengo académica ciencias. Ya. Entonces, en este caso, esto es también una característica muy griega, ¿no? Muy griega, la del culto a la belleza física, pero esa belleza física del hombre, Porque las mujeres, como tú sabes, no eran tomadas en cuenta, pues, ¿no? Las mujeres eran simplemente un mutero que reproducía y que tenía un objetivo, ¿no? Ese objetivo era mantener la tasa demográfica relativamente equilibrada, ¿no? Mientras que se pudiera. Entonces, la belleza física del hombre es una belleza muy, muy, muy de Zeus, ¿no? Algo así. Y la física de la mujer, profe, bueno, la belleza física de la mujer o el prototipo que se aceptaba de la mujer era un prototipo rebordete, ¿no? Con mamas grandes y caderas anchas que lo que pasa es que estamos saliendo de un periodo de crisis, ¿no? De crisis demográfica que estamos saliendo del, de lo que tú conoces es como el periodo de la crisis del siglo XIV por la peste. Entonces, hay mucha gente que ha muerto y al morir ha caído la tasa demográfica y esto, pues, ha provocado que, que se necesite más gente, ¿no? Más gente que sea mano de obra, que salga del pueblo, obviamente, ya, y bueno, para esto, para esto, una mujer delgada, ultra delgada, no era, pues, este, el prototipo de belleza que se quería, ¿no? Se quería una mujer robusta que dé idea de, que dé idea de, si se quiere, de fertilidad, ¿no? de fertilidad que te diga, te voy a asegurar que te voy a, que te puedo dar hijos, ¿no? Para una mano de obra, para equilibrar lo que has perdido y es por eso que están las Venus del Renacimiento que se parecen mucho a las del Paleolítico, ¿no? Pero esta vez blancas y un diván eran las mujeres el prototipo de belleza femenina que todo el mundo buscaba, ¿no? También hay una integración de lo profano y lo religioso como por ejemplo el caso de las Madonas, ¿no? El caso de las Madonas o las Vírgenes que como la Virgen de la Leche, por ejemplo, es la imagen de una, de una Virgen con una ropa en movimiento, está hecha en mármol pero su ropa parece que, tú podrías decir que es de seda, que es de gasa porque como que se mueve con el aire, existe ese movimiento que no existía en la Edad Media y además deja ver parte de su humanidad que obviamente todo el mundo lo pasaba por encima en la Edad Media y deja su cuerpo humano descubierto, una mamá al aire dándole de, alimentando al niño, ¿no? El niño cogiendo la mamá y con la cara mirando a la Virgen, la Virgen con los labios entreabiertos mirando al niño, entonces es lo más profano que existe porque es del mundo, ¿no? pero es una imagen religiosa, o sea, estás humanizando cada vez más a la Virgen, a los santos, a la Iglesia Católica, acercándola más cada vez a la idea del humanismo y el renacimiento y la renovación científica, por supuesto, ¿no? Por otro lado está, están los representantes del renacimiento y ahí tienes en el 480 italiano, tienes a, o sea, que son como los padres del renacimiento, a Donatello con el David de Bronce que no te lo presentamos en esta diapositiva, pero que es el que tiene el sombrerito totalmente desnudo como un sombrerito, a Sandro Botticelli con el nacimiento de Venus, lo más profano que existe, pero en imágenes religiosas, y en el 580 italiano a Leonardo da Vinci, ¿no? Leonardo en la última cena y por supuesto su obra La Virgen de las Rocas, La Gioconda e Inventos Diversos, cuando dicen inventos diversos realmente son diversos porque él era escultor, pintor, historiador, literato, químico, inventor, astrónomo, era de todo el hombre, era de todo, era de todo. Él tenía ideas sobre el hombre, ¿no? Y decía que el hombre tenía sueños, uno de sus sueños más importantes era el de volar, el hombre quería volar, profe, con hierba, sin hierba, ¿no? Pues el hombre quería volar, ese era su sueño, como las aves. y él hace un intento de una máquina de volar que luego recién se pone en práctica en la Primera Guerra Mundial y tú la llamas aeroplano, el aeroplano que es de Leonardo, ¿no? La bicicleta, la bicicleta, el aeroplano van a ser muy importantes durante este durante este proceso, ¿no? ¿no? Por otro lado, también tienes al famoso Rafael Sancio con la Escuela de Atenas y diversas pinturas de las Vírgenes o Madonas, ¿no? Que es de las que se estaba hablando al principio. En este caso, también tenemos a Miguel Ángelo, ¿no? Miguel Ángel Bonarotti y Miguel Ángelo es de los más grandes, más que pintores, bueno, siempre lo han puesto como escultor, Pero más que pintores, escultores, ¿no? Vamos a ver acá. Miguel Ángelo es el que pinta la Capilla Sixtina, ¿no? Y en esto pinta la creación de Adán y el juicio final. Mira eso, es lo más griego que existe. Un Dios con cara, ese es Dios, mira, un Dios con cara, un Dios con cuerpo, un hombre anciano, con cara de anciano, pero con cuerpo de una persona, un pichicateado y mira, dándole la creación del mundo a Adán, dedito con dedito. Cambio de energías. Además, está el descubrimiento, el redescubrimiento de las proporciones matemáticas. Habíamos hablado un poco cuando vimos Grecia acerca del canon de las siete cabezas, ¿no? Y dijimos que para los griegos el concepto de belleza se remontaba a la estética, ¿no? Y que la estética para ellos era el equilibrio, era, para ellos lo bello era lo que estaba equilibrado, lo que estaba bien proporcionado, ¿no? Entonces, en base a eso nosotros en base a eso es que también se genera la medida del hombre, ¿no? La de la cabeza a los pies mide lo mismo que la punta de los dedos de una a otra mano. El cuerpo mide cuatro codos de la punta a la mano hasta el codo y el pie es la séptima parte del hombre. O sea, que si tú divides tu altura entre siete, entonces te debe dar la medida de tu pie, de la planta de tu pie. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya entendido? ¿Todo bien, Chito Doguchi? ¿Todo bien, tenemos alguna consulta o nada? Mira que siempre hay que hacer estos pares para poder de repente alguno tiene una duda. Siempre es importante. Déjame dedito arriba si todo bien. Dedito arriba. Si todo está bien, si vas avanzando bien. Ok, ahí veo deditos arriba. Bien, parece que va muy bien. Profesora, la una divina es la geoconda. ¿Por qué es más conocida como la monariza? ¿Por qué bueno, es el nombre que le da Leonardo? Leonardo le da ese nombre. Lo que pasa es que la geoconda es en general, ¿no? Es en general el nombre de esos autorretratos o retratos de personas. Así se conoce el retrato de personas como la geoconda. ¿Por qué la geoconda? Es más, ¿sabes por qué se conocen los retratos a todos los retratos como la geoconda? Porque expresa la expresa la o deja ver la expresión de la persona, ¿no? La geoconda significa la contenta y deja ver la expresión de la persona. Pero la monariza es lo mismo en relación a que para los italianos significa como mujer, ¿no? Ok, seguimos entonces. Es una forma diferente de decir de de decir señora, ¿no? Mujer, señora y la palabra lisa, ¿no? Monaliza. Seguimos avanzando. Ya. Ahora vamos con la reforma protestante. ¡Oh! ¡Oh! La reforma. Mira, la reforma protestante es este movimiento del pensamiento religioso que va a surgir a raíz de los cambios de pensamiento que presentan los humanistas. los humanistas los humanistas cambian la forma de pensar de la gente de la época, ¿no? Eso incluye también el pensamiento de la iglesia católica que por muchos años, que por mucho tiempo han dedicado sus fuerzas ¿a qué? Han dedicado sus fuerzas a si se quiere defender las ideas escolásticas de Dios. Escúchame, los reformistas no están en contra no están en contra de Dios, tampoco están en contra de la fe. Los reformistas si se quiere están en contra del sistema eclesiástico que es la estructura de la iglesia católica. En contra de eso están de su sistema administrativo de cómo llevan las cosas no tanto en contra de la religión por si acaso porque para ellos es más las las reformas las si se quiere las ¿cómo se llama? Los retos están dentro de la iglesia dentro de la iglesia es el mismo Martín Lutero el que siendo un ultracatólico porque lo era se da cuenta de ciertas cosas que no le convencen dentro de la iglesia católica y una de ellas es la forma en la que la iglesia católica está llevando la fe ¿no? Entonces entre las causas está la crítica humanista que ya te lo he comentado y la confrontación entre la monarquía y la iglesia la secularización de bienes del clero quiere decir que a la usanza de lo que te había comentado de de la de la división del poder tanto de la iglesia como del como del rey acá también se va a ver eso ¿no? Se va a ver que no es que no es que no se quiera que la iglesia católica tenga poder lo que no se quiere es que se esté metiendo en la política pero sobre todo que esté viviendo de la gente ¿no? O sea ya está muy bien tú representas a Dios y no sé cuánto y la gente te quiere te estima te tiene cierta si quieres cierto respeto pero hasta ahí llegaste o sea no tienes por qué beneficiarte de los bienes de la corona si quieres tú trabaja impuestos pero no no tienes por qué beneficiarte de nada ¿no? Por otro lado también está la confrontación bueno la corrupción de la iglesia uff en esa época pasa mucho que hay momentos de hambruna momentos difíciles para la gente y la iglesia católica como si nada Martín Lutero los va a ver desde adentro porque Martín Lutero entra como como monje al monasterio franciscano y cuando entra se da cuenta de tantas cosas por ejemplo de que él siempre había escuchado de la iglesia católica que los curas hacen votos de pobreza y que los curas no quieren saber nada con la plata pero al final pero al final cuando él entra en el monasterio se da cuenta que los curas tienen negocios de pintados de tela tienen negocios de de alquiler de tierras y todo eso ¿qué significa? ¿esa plata dónde va? ¿para quién es? si Dios no ve con buenos ojos que lucren con su con la religión ¿no? y eso está clarísimo entonces es ahí cuando él decide informar de todo esto a la al papa en roma ¿no? porque según él el papa no sabía seguro de estas cosas ¿no? pero no se había dado cuenta que la corrupción pues estaba inquistada en todos los espacios por todo lado había eso que nadie era ajeno a esta forma que estaba muy lejos de los preceptos de la iglesia católica pero que existía dentro de ella ¿no? entonces bueno Lutero decide ir hacia el papa porque ya no puede más con todo esto que está viendo que él desde fuera pensaba no existía y bueno esa es una de las agravantes por las cuales comienza su forma de pensar frente a la iglesia ¿no? y otro también las riquezas excesivas pues ¿no? y las redes eclesiásticas en cuanto a los antecedentes está el sisma de occidente profe ¿qué es eso? yo recuerdo el de oriente cuando se separó la iglesia cristiana en dos se separó en católica y ortodoxa griega pero dígame usted profe ¿qué es esto? ¿es lo mismo? ¿qué es? no, no es lo mismo para estos años aproximadamente que es el año 1500 pasa algo un terremoto inesperado en la iglesia católica porque muere el papa Gregorio XI cuando muere Gregorio era el momento de en conclave o sea en reunión de los de los altos mandos de la iglesia católica debían reunirse para nombrar un nuevo un nuevo papa pero también los que los que participan ahí no solamente no solamente la iglesia católica sino también los príncipes europeos de aquella época los príncipes europeos son tanto de Europa occidental como de Europa oriental y para eso están aparte de los españoles los italianos están también los franceses y sobre todo los alemanes quienes básicamente sobre todo los alemanes se oponían directamente a que el papa sea alguien elegido de Roma porque ellos creían que ahí venían los problemas de corrupción pues por eso era mejor dar un giro y entonces proponen que el papa sea un papa de Francia ahora ellos decían sí que el papa de Francia es lo máximo mientras que los otros los conservadores que eran de occidente decían no acá tenemos nuestro papa que es el como siempre de Roma miren ustedes que les da la gana con su papa de Roma como siempre muy tradicionales y nosotros nos separamos que nos vamos a generar una propia iglesia que sea diferente a la católica pero que cumpla también con su objetivo entonces se iba a separar la iglesia la iglesia católica y por eso comienzan comienzan las las negociaciones y ahí está por ejemplo que el detonante el detonante es la venta de indulgencias tú que todo lo sabes ¿qué son las indulgencias? ¿qué son las indulgencias? las indulgencias eran como algo que lo vendía es decir la iglesia lo vendía para que tú fueras perdonado tus pecados claro o sea la idea es que está directamente relacionado a esta al pecado ¿no? está directamente relacionado pero no no te elimina tu pecado la indulgencia ¿no? la indulgencia sirve para que tú tengas como un ya como una oportunidad de salvarte porque a través de ella se crea el purgatorio tu alma pecadora como es ya tiene miedo de caer en el en el infierno porque de ahí nadie lo salva de ahí te vas a quemar en el mango del infierno por toda la eternidad pero ahora ha salido una nueva cosa ¿no? y es que sí efectivamente has sido una mala persona has matado gente has sido pecador no te pueden eliminar sino más el pecado pero sí te pueden hacer llegar a un lugar en donde tu familia te puede sacar o sea un lugar que está de paso en tu familia te va a hacer misas te va a hacer poner velas que solo vende la iglesia católica alucina un negocioso está hecho de cero de animales y ahí te podría tal vez quizás salir no te borra tus pecados el único que viene a borrar pecados es Jesucristo porque recuerda que el hijo de Dios hecho hombre te va a liberar de tu pecado original si o no a través de su muerte en la cruz si es diferente para entonces la indulgencia era eso pagar pero o sea todo iba bien pero ¿por qué pagar? Dios en ningún momento habla de plata pero los curas aprovechan aprovechan en las indulgencias para ya en cuanto a Lutero Lutero tiene su obra llamada la 95 tesis contra las indulgencias y en cuanto a los fundamentos Lutero propone que la fe debe ser la única fuente de salvación no la indulgencia no tu pago no tu plata no tu velas solo la fe salvará al hombre y después tienes a la biblia como única fuente de fe quiere decir que no es el cura que te que te va a confesar que es el que controla la fe no lo que dice el cura está bien pero lo que dice la biblia está mejor así que la idea sería que la biblia ya no esté en latín sino que todos pueden leerla y para todos pueden leerla deben o se debe traducir la biblia a los a los idiomas nativos a los idiomas nativos se rechaza el culto de las vírgenes y los santos porque crees que se rechaza ese culto vamos piénsala se rechaza dice el culto de la virgen y los santos que crees que haya pasado ahí no 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 ya mira imaginemos no que como cada domingo con mucho respeto para esto, tu señora madre asiste a la misa de domingo con tu abuela dice, Seprencio, vamos a la misa no mamá, estoy cansado yo tengo que estudiar toda la semana, me estoy cansado entonces tu mamá dice, bueno yo voy a ir a orar por ti Seprencio llega a la iglesia y encuentra una imagen de Santa Rosita de Lima se para frente y le dice, Madrecita amada Santa Rosita Madrecita te quiero pedir algo apoya a mi Seprencio ayúdamelo Madrecita, lo dejo en tus manos, tantos ciclos postulando y sin poder ingresar Madrecita pero yo te prometo yo te prometo Santa Rosita que mi Seprencio ya no va a fumar esas cochinadas que fumaba Madrecita, ya no dice, Prencio con esa plata te pide, pide, pide con esa plata te va a dar tu limosna Madrecita él va a cambiar pero apóyamelo por favor ¿qué está haciendo tu señora madre con el respeto que se merece, no? ¿qué está haciendo tu señora madre? él sí dice ¿qué está haciendo tu señora madre? está utilizando a los santos en este caso Santa Rosa de Lima como un medio para llegar a Dios como intermediarios pero ya sabes que Lutero no quiere intermediarios a él no le gustan las jerarquías él quiere de frente de wayfoy con Dios entonces la iglesia católica los utiliza ¿no? los utiliza utiliza estas imágenes para tener relación directa con Dios ¿ya? entonces es por eso que ellos no no aceptan esto no aceptan debe ser de frente solamente la fe salvar al hombre tú puedes hablar directamente con Dios y pedirle adiós directamente wifi con Dios uno solo no tienes por qué pasar por otra en este caso por el santo ¿no? y también está la eliminación del celibato cerrotal que es el celibato esta idea por la cual los curas como son tan cercanos a Dios las monjas como son tan como son casi divinos son seres casi iluminados entonces ellos no deben tener deseos sexuales pues porque eso es mundano ellos no lo deben tener por eso no deben tener hijos tampoco deben tener pareja ¿no? nada de esas cosas porque eso es inferior inferiorizarlos ¿no? en cuanto a entonces al celibato sacerdotal Lutero proponía pastores de ovejas no curas porque no son diferentes a nosotros son iguales a nosotros pero que tienen una misión y la misión es encaminarnos llevarnos hacia las sendas del Señor pero no porque ellos sean superiores ni porque ellos sean mejores simplemente que ellos son los guías de las ovejas nada más tú te imaginas la imagen del pastor cómo ha cambiado desde este día hasta ahora es muy 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 diferente ¿no? o sea ahora 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 por ejemplo el ¿cómo se llama? el vamos a botar esto no sé qué está pasando aquí porque está haciendo un poco ya esto ¿cómo hago? ¿cómo lo saco? ahí ya ya yo no quería ingresar y no puedo yo no quería ingresar y no puedo entonces la imagen del pastor que tenía Lutero a la que hay ahora se cambió un montón ¿sí o no? porque la que tenía Lutero era no ellos simplemente son pastores del ¿no? son pastores de las ovejas son los líderes y podían tener familia a diferencia de los curas ellos podían tener familia porque ¿a quién quieres engañar? a Dios jamás lo vas a engañar porque Dios sabe perfectamente que tienes pensamientos pecaminosos cochinos que tienes pensamientos mundanos y eres un cura a él no le puedes engañar por eso es que él dice es que lo que pasa es que esos pensamientos son inherentes al ser humano están ahí siempre ¿no? entonces es en vano querer quitarlos en vano querer quitarlos por otro lado también recuerda el proceso en el proceso tienes a la dieta de Warrens ¿qué significa la dieta de Warrens? dieta significa reunión acá justo lo he puesto yo yo lo he adicionado esto no estoy separado pero quiero que lo entiendas es la dieta de Warrens cuando todas estas ideas comenzaron a proliferar porque obviamente comenzaron a este comenzaron a verse con mucho con mucha velocidad en Europa es en ese momento que Carlos que era el rey de España en ese momento y recuerda que también de Alemania entonces Carlos se asusta y dice no pero no puede ser esto como están saliendo estas ideas es peligroso pero ¿por qué es peligroso? pero sobre todo es peligroso para Carlos porque Carlos ya era dueño de las colonias en América y sus colonias en América habían sido conquistadas habían sido invadidas con un discurso el discurso era que que ellos habían venido mandados por Dios que Dios les había dicho que deben intervenir este lugar o sea que ellos son intermediarios del Dios y los hombres y Lutero decía que no debían haber intermediarios ningún tipo ni la Virgen ni los santos ni los ni los ni los sacerdotes ni nada por el estilo entonces entonces la idea era eliminar las ciudades de Lutero a como dé lugar sin embargo iba a ser difícil porque los primos de Carlos que eran príncipes europeos que eran príncipes europeos pues dijeron que no no o sea que por qué estaban callando a Lutero que Lutero tenía derecho a hablar y lo apoyaron es por eso que en la confesión de Osburgo se rompe la iglesia católica en dos en los protestantes y los católicos esto va a generar guerras de religión entre aquellos que son protestantes que van a generar la liga de Esmalcalda recuerda yo ya te había comentado esto en la semana número 5 y te había dicho que una liga era un comité un comité de autodefensa entonces la liga de Esmalcalda la liga de Esmalcalda era de los protestantes y la liga de Nuremberg era de los católicos que se van a enfrentar para ver quién es el que tiene la razón pero en medio de todo esto se lleva se lleva a cabo la paz de Augsburg la paz de Augsburgo en la plaza de Augsburgo es una paz religiosa donde los príncipes eligen su religión en sus propios estados es decir ya no va a ser ya como no pudo Carlos contra ellos porque si eran bastantes entonces Carlos dijo ya bueno como no se puede entonces lo que vamos a hacer es que es que a ustedes les vamos a permitir que tengan sus iglesias nacionales y que ustedes hagan lo que quieran ya hagan lo que quieran pero por favor no se metan con nosotros ¿no? y ahí entonces se generan las iglesias nacionales de las cuales después vamos a ver a la primera la más importante que es la iglesia anglicana de Enrique VIII ¿no? el siguiente que lo siguiente que vamos a ver es el calvinismo el calvinismo en Ginebra Suiza es esta propuesta de Juan Calvino en donde lo más importante es la predestinación divina ¿qué es la predestinación divina? es la salvación de un grupo pre elegido quiere decir que hay un grupo de personas que ya está salvo ya son 144.000 en número y ellos están salvos ya no tienen que hacer nada ellos ya han venido así predestinados entonces profe por la pues ya no quiero ya seguir el calvinismo profe porque o sea ¿yo qué hago ahí metido con los preceptos del calvinismo si a las finales no me voy a salvar profe me voy a ir al mármol del infierno no joder espera pueden haber repechajes o sea que hay gente que de repente se porta mal peca y ya va a salir de la lista y ahí entras tú ahí entras tú y calentando ahí entras tú ya por otro lado también recuerda que si es cierto que calvino da esta propuesta pero también es cierto que toma algunas ideas de lutero y las lleva a su máxima expresión también está enrique octavo enrique octavo en inglaterra con su iglesia nacional enrique octavo rompió relaciones con la iglesia católica siendo el pretexto el tema el tema de su divorcio el matrimonio en la edad moderna es un contrato de conveniencias ¿no? o sea seguramente hay casos de la gente que se casa por amor seguramente ya pero lo que se maneja para el momento es que en realidad son son contratos como de alianzas alianzas económicas ¿no? de poder económicas ¿cómo es esto profe? ah ya bueno tú sabes que en europa por lo general los matrimonios son arreglados en la medida de que quieren evitar que el poder salga ¿no? salga del espectro salga de sus manos entonces allí por ejemplo tienes a a enrique octavo y a nabolena ¿no? su prima nabolena en relación al matrimonio de la moderna obviamente las mujeres reciben del hombre seguridad social o sea que su apellido la respalde y el hombre recibe recibe de ellas la dote o la doté ¿qué es la doté? la doté es el regalo si lo quieres del padre hacia su hija en el momento del matrimonio por lo general bienes o propiedades ¿no? pero ¿para qué sirve esto profe? sirve para que en un futuro en un futuro esta mujer que se acaba de casar no viva en carencias porque ella debe vivir como su padre la mantuvo a ella como si fuera una reina ¿sí o no? y entonces le dan los recursos al esposo para que él haga lo mismo o sea para que él pueda mantenerla a ella obviamente que él el compromiso de él es un compromiso más moral ¿no? que se va a casar con ella y demás es más este cuando hablamos de eso la gente siempre comenta acerca de la pedida de mano y ahora está muy de moda que la pedida de mano en esta época aparece la pedida de mano con los militares en la edad moderna y te digo con los militares porque si tú eres una chica ultracatólica y tú joven tienes o tú joven tienes una enamorada ultracatólica de repente cuando termines tu carrera chanchita te va a decir chanchito estamos ya diez años juntos cinco años que estuviste en la pre más cinco años de carrera ya son diez entonces es momento chanchito de casarnos porque es una chica muy católica y este y quiero casarme de blanco salir de mi casa y todo lo demás ya perfecto tú le dices ya bueno chanchita tiene razón ya ha pasado el tiempo debemos casarnos y te dice sí pero quiero que me pidas la mano con un niño y compromiso y todo y tú le dices pero chanchita ya para qué si prácticamente ya ya estamos nosotros ya conviviendo no 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 yo quiero que me pidas la mano porque es una chica muy tradicional mira tú le responderías no no te voy a pedir la mano porque si eres muy tradicional sabrías sabrías que solo piden la mano los militares como los rayos pues no que eran militares solo piden la mano los militares y no es que el pato te pide a ti la mano es que el padre es que el papá de ella de chanchita le no tu papá le pide la mano de chanchita al papá de chanchita ¿por qué? porque se supone que tú que eres un militar te vas a la guerra y tal vez de la guerra no regreses pero como ya todos sus vecinos chismosos ya te vieron de la mano con chanchita ya chanchita ya está marcada ya no ya socialmente ya está sucia así que ahora tú tienes que hacerte cargo de ella ¿pero qué pasa si no regresas de la guerra? ¿cómo queda chanchita? en el aire no puede ser por eso tu señor padre va a la casa del señor padre de ella y le dice que no se preocupe que si su hijo no regresa de la guerra entonces él con su familia se harán cargo de chanchita y chanchita se irá a vivir a tu casa aunque tú ya estés muerto y por eso obviamente le vas a dar al anillo tu apellido y a cambio ella te va a dar la dote su padre ¿no? su padre te va a dar la dote que es por la que está peleando Enrique VIII porque Enrique VIII ponía de pretexto que pues que el nivel ideológico de los procesantes y católicos podría repetirlo por favor allá pregunta Damaris si era franciscano o agustino era franciscano la diferencia entre los dos entre franciscano y agustino son que son diferentes órdenes religiosas existen por lo menos cuatro importantes para el caso del Perú ¿no? que vienen de España obviamente de Europa ¿no? franciscanos agustinos mercedarios dominicos y jesuitas ¿no? cada uno es una orden religiosa diferente y él es franciscano ahora los del hábito marrón ¿no? creo que hay una imagen de él creo que sí bueno acá se ve así como oscuro nada más ¿no? pero es el hábito marrón que siempre utiliza creo que está ahí está ahí está se ve en el oscuro entonces si bien me preguntó algo otra cosa me preguntó la diferencia del nivel ideológico de los protestantes y católicos bueno no hay una diferencia al nivel ideológico lo que sí hay es diferencia entre ellos nada más pero niveles no existen solamente creen en cosas diferentes mientras que los reformistas disculpa sí los reformistas la reforma religiosa tienen ideas muy concretas sobre el humanismo los católicos no pues pero no hay una diferenciación digamos de niveles entre los dos simplemente son pensamientos diferentes ahora bien en el caso de de Enrique VIII Enrique VIII buscaba la manera de deshacerse de ella no de deshacerse de de Ana Bolena era la idea de deshacerse de ella sin embargo el problema era cómo bueno también era un agravante que Ana no podía tener hijos y que eso pues chocaba con con la con la estabilidad de la de la de la corona inglesa ¿no? entonces pero la iglesia católica no vio ninguna 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 cosa mala no vio ninguna si tú quieres así llamarle no vio ninguna contraposición digamos ¿no? y pero Enrique VIII insistía insistía porque él quería casarse con su otra prima que también tenía territorios en Inglaterra ¿no? y quedarse con la doter de las dos y luego gobernar todos sin embargo la iglesia católica le dijo que no mira no te pases de vivo no te podemos este divorciar por lo tanto te podemos excomulgar de la iglesia católica lo que significa que a través de la acta de supremacía en 1934 la iglesia católica vota elimina espectora lanza como un pollo ¿a quién? a Enrique VIII fuera de la iglesia católica y ahora ya es libre ¿no? y es por eso que él funda su propia iglesia que la iglesia anglicana en donde al mismo tiempo en donde al mismo tiempo el gobernante es también el jefe de la iglesia ¿no? al mismo tiempo pero la iglesia católica contesta esto ¿no? contesta directamente y va al golpe ¿no? y esto es la contrarreforma religiosa es la respuesta de la iglesia católica ante las ideas ¿de quién? ante las ideas de los de los reformistas y obviamente van a ser apoyados por la corona española ¿no? es el movimiento de autocorrección y renovación de la iglesia católica para detener la expansión del protestantismo ¿no? o sea la idea es como te comentaba en algún momento la idea es que no lleguen estos pensamientos a América sobre todo a América porque en Europa la cosa es un poco más manejable ¿no? la gente ya piensa lee escucha pero el problema con América es que es que en América ¿no? se ha llegado con una justificación se ha llegado con una con una propuesta diferente ¿no? se ha dicho que Dios los ha enviado porque somos una de las dos tribus de Israel que ha perdido el camino que difícilmente puede puede encaminar si no son ellos mandados por Dios la evangelización y el bautismo salvarnos del pecado entonces por eso es que la gente ha asumido esta carga ideológica aquí en América sin embargo te imaginas un luterano que venga diciendo que no que no deben haber intermediarios que Dios jamás te habla así que es una modalidad de estafa porque Dios Dios habla directamente contigo ¿te imaginas lo que sería eso para los territorios de Carlos sería la hecatombe sería el fin ¿no? el fin de todo por supuesto que sí entonces eso ¿no? se desarrolló durante la segunda mitad del siglo dieciséis y fue impulsada sobre todo por el papá Paulo III también tenemos el concilio de Trento profe una pregunta ¿qué es el concilio de Trento? el concilio de Trento es la la reunión de los altos mandos de la iglesia católica para definir qué se va a hacer cuáles van a ser las estrategias que van a tomar para poder luchar contra los reformistas y así entonces y así entonces es que se van el objetivo es reorganizar la iglesia reorganizar la iglesia y reforzar las bases doctrinarias ¿no? en acuerdos y medidas se crea el índex el índex es la lista de libros prohibidos la lista de libros que la iglesia católica no quiere que la gente lea y que no quiere que caiga siquiera en manos de la gente ¿por qué? porque pueden abrirle la mente a todo el mundo la iglesia católica quería mantener lo más alejado posible estos textos de Lutero de Calvino de Enrique VIII de la gente ¿por qué? porque estos son textos reveladores que finalmente pueden ser perjudiciales para la iglesia pero no solamente esto hay que combatir también esto en el sistema comercial y en el sistema comercial los que más reparten esas ideas no son ni siquiera los conversantes europeos o sea los españoles no los que más reparten esas ideas son los los portugueses los portugueses son grandes navegantes reparten estas ideas por otro lado también recuerda está la reafirmación de los siete sacramentos el culto a la virgen y a los santos entre otros eso quiere decir que esta idea de que ellos son intermediarios esa idea para los católicos no existe no es que sean intermediarios sino que son parte del sistema y que si tú le quieres regresar a la virgen no sé cuánto que tiene muchos nombres ya puedes hacerlo ¿por qué? porque la forma es una forma de llegar a Dios y eso para ellos no es malo y luego su otro instrumento el otro instrumento es la creación de la compañía de Jesús la compañía de Jesús es lo que se conoce como la como la orden de los jesuitas la orden de los jesuitas ¿quiénes son los jesuitas? los jesuitas se crearon se crearon en ese momento para poder contrarrestar desde el espacio académico ¿no? los que están muy bien preparados ideológicamente van a van a hacerse cargo de la educación en Europa o sea de los territorios que controlaban la iglesia católica van a hacerse cargo de eso para meterle en la cabeza de los chicos como si fuera un chip que luego son los que van a gobernar que en realidad la religión católica es lo mejor pero hay un problema y ese problema es un gran talón de alquiles para la corona para las coronas en general en Europa y es que se ha jugado mucho con la idea de con la idea del rey y la idea de la iglesia que no se han percatado de algo ¿no? y es que los jesuitas solo obedecen órdenes del papa porque ellos tienen votos de obediencia al papa ellos solo acatan sus disposiciones ahí viene el problema porque entonces ¿qué va a pasar? que los jesuitas van a enseñar por todos lados que no es el rey el poder supremo el poder supremo es el papa y eso ¿con qué con qué choca? con un principio que vamos a ver en un ratito más ¿no? choca con un principio de la edad moderna que es prácticamente el pilar la piedra angular de de todo el periodo por eso porque los jesuitas prácticamente se pasaban por encima al rey por eso el rey cuando llegó la nueva administración de Francia los borbones ellos dijeron que ya no se podía seguir así que en el Perú ya eso que en el Perú ya las las condiciones con las cuales habían venido los jesuitas ya no podían seguir porque era prácticamente una ofensa directa al rey prácticamente se estaban puenteando al rey estaban pasando por encima de él y es por eso que las reformas borbónicas contemplan vamos a verlo la semana que viene las reformas borbónicas contemplan sacar al rey disculpa sacar a los jesuitas y los van a perseguir los van a sacar de toda América no solamente del Perú sino también de España que es México ahí también los van a perseguir en características tienen una intensa labor educativa y evangelizadora por supuesto son grandes administradores también y se da el voto de obediencia al Papa hasta ahí todo bien dudas preguntas consultas algo que me quieras decir por favor todo bien ya nos vamos a la ronda final no es cierto que sería la expansión la expansión europea todo bien leíto de ríos y todo Gucci por favor no hay consultas creo no hay dudas no 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 todo te quedó claro ¿no está no está claro bueno vamos bien dice ya nos vamos ahora entonces a entender el tipo de gobierno que se está viviendo en esos precisos momentos en Europa ya vamos a ver ahora ese tipo de gobierno es el famoso gobierno del absolutismo pero antes de ver el absolutismo tenemos que darnos cuenta que la edad moderna es un tránsito también para el tipo de gobierno ¿cómo es esto profe? facilito mira hay que tomar hay que tomar en cuenta unos detallitos cuando comenzó la edad moderna en Europa no no habían pues este no 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 había eso porque recién estábamos saliendo del feudalismo y pues los reyes con las justas se divisibilizaban ¿no? entonces es por eso por eso que que los que la corona o sea es por eso que las coronas eran pequeñas entonces al ser las coronas pequeñas se llamaban monarquías autoritarias chiquitas eran pequeñas locales ¿no? tranquilas no pasaban nada ellas vivieron este proceso de la toma de Constantinopla y entre ellas estaba España ¿no? España como tú sabes nunca fue España nunca fue la corona española eran las o los reinos de España eran varios ¿no? Navarra Castilla Aragón Castilla eran varios pero cuando los turcos invadieron la península ellos ya no podían seguir así porque si seguían así al toque nomás los iban a dar vueltas ¿no? por eso decidieron unirse pero hay varias formas para lograrlo la primera forma de lograrlo la primera forma de lograrlo es a través de las guerras pero olvídate pues tú te vas a ir a la guerra para un periodo como este cuando están invadiendo también y pucha pues olvídate ahí nomás quedas porque ellos viniendo a pegarte y tú en guerra todo eso no nomás te mueres pero la otra opción era a través de alianzas matrimoniales ¿cómo hacían esas matrimoniales profe? o sea que se casen entre los reyes ¿no? para que así la alianza de dos reinos pueda ser más fuerte que las dos de los demás y crear un solo reino compacto muy bien eso hicieron los reyes en España ¿no? Fernando de Aragón e Isabel de Castilla se casaron pero tú dirás no profe pero qué chistoso así o sea que si ellos se casan yo también me caso yo también me caso y entonces ya pues ya también tengo poder ah tienes mucha razón eres muy astuto ¿no? eso también podría ser que otro diga entonces yo también me caso ¿qué es lo que legitima a los reyes de Castilla y Aragón ¿no? sobre los demás ¿qué es lo que ha hecho que estos reyes puedan puedan ser ahora los reyes de todo el territorio? ah ya eso lo ha hecho la iglesia católica la iglesia católica le ha dicho oye ¿sabes qué? nadie te va a creer que tú eres el rey ahora solamente porque te has casado otros a mí lo podrían hacer ¿y qué hago entonces iglesia católica? no te preocupes yo voy a decirle a todo el mundo yo voy a decirle a todo el mundo que que tú que tú has recibido la gracia de Dios y por eso ahora dejarán de ser los reyes de Castilla y Aragón y serán los reyes católicos porque están legitimados por la iglesia católica muy bien perfecto entonces es por eso que ya como ya como este como reyes católicos se va a justificar su poder ¿cierto? ¿no? entonces ¿cuál es la causa para la expansión europea? ¿por qué estos reyes que ahora son reyes reyes que son parte de la monarquía autoritaria ¿por qué ahora ellos digamos quieren salir quieren expandirse porque necesitan nuevas rutas de comercio porque no es que Constantinopla y escúchame bien no es que Constantinopla que es Estambul o que sea que Estambul ahora es Estambul ¿no? que tu mamá ve en las novelas ya este no es que Constantinopla sea que no los dejen pasar que ahora estén restringidos no, no, no es eso no es eso es simplemente que es muy caro pasar por ella ¿por qué? porque los turcos están metidos ahí con una tarifa que prácticamente como si fuera un peaje que prácticamente no deja que no deja ganancias entonces no conviene ir por acá pero esta ruta que han tomado involucra todo el Mediterráneo ¿por qué? porque ellos están por acá por todos lados entonces ¿qué pasa? esto ya no se puede usar pero yo quiero llegar acá que es la India China acá quiero llegar ¿escoz el problema? que ahora puede pasar entonces ¿qué pasa? Portugal que ya estaba un poquito más avanzado porque recuerda que tiene un beneficio ¿no? en la península ibérica que es esta que está acá la voy a pintar de moradito la península ibérica que está acá tiene un beneficio que es que está a orillas del Atlántico entonces puede salir ¿no? pero la tierra según la iglesia católica era así como yo te la muestro ahí la tierra era plana o sea la tierra era plana no había posibilidad ¿no? no había posibilidad ninguna índole de que la iglesia cambiara esa forma de esa percepción entonces por eso por eso es que ya tomando en cuenta que la tierra era plana y cuál era la única ruta que podían seguir que era solamente por acá ¿no? por acá o si puede ser la única o cruzando el África ¿no? es que los portugueses ¿qué decidieron? los portugueses decidieron crear a través de sus conocimientos náuticos tenían tecnología como las carabelas tenían astrolabios tenían inventos náuticos pues ¿no? con eso crearon su escuela náutica de Sagres esa escuela ya venía preparándose con anticipación venía preparándose para encontrar nuevas rutas pero se aceleraron con esto de la caída de Constantinopla entonces entonces es ahí donde donde los portugueses salen en busca de un nuevo si tú quieres de una nueva ruta ¿no? esta nueva ruta ¿qué implica? implica que ahora ellos van a buscar por dónde salir ¿por dónde sale? así mira de Portugal bordea la península y mira bordea a la África y pum sale a la India ya por acá no puedes ir por acá tampoco puedes ir por acá tampoco puedes ir ¿por dónde te quedan? si esto de acá por si acaso esto de acá si tú te vas por acá te comen los monstruos no puedes por acá profe vamos a ver ¿no? qué es lo que hacen los españoles esa ruta que está ahí ya no se puede los principales vendedores de negros por ejemplo son los portugueses porque ellos chapan negros ahí en el África ¿verdad? los chapan los venden entonces los principales son ellos ¿no? ahora le toca le tocará España no sin antes ver primero cuáles fueron los principales exploraciones de los portugueses Bartolomé Díaz por ejemplo lleva al cabo de las tormentas Vasco da Gama llega hasta Salicut que es la India por esta nueva nueva ruta de las especies ¿no? y Pedro Álvarez Cabral llega hasta Brasil ¿no? hasta Brasil logra llegar ahora bien en las principales colonias de Portugal tienes a Brasil en América en África Senegal y el Congo que es del Congo donde más vienen los esclavos en Asia Osmut Selian Calicut y el Macao y luego vienen las exploraciones españolas los españoles recuerda toman la batuta de la mano ¿de quién? de la mano de de la mano del mismo del mismísimo Cristóbal Colón ¿no? y Cristóbal Colón pues genera algo bien interesante ¿no? y eso es algo y eso es interesante es que él le dice le da la contra prácticamente la iglesia católica ¿no? y se ríen de ellos y le dice ¿sabes qué? eso de que la tierra es plana y ese mentira ese mentira lo que tenemos que hacer reinita porque cuando termina la guerra conquista y gana España España quiere nuevos territorios y Cristóbal Colón le dije que sí yo puedo ir a la India navegando o sea pero Cristóbal ¿cómo vas a ir si por acá ya fueron los portugueses? por acá no se puede pasar por acá tampoco se puede pasar ¿por dónde vas a ir tú? no te preocupes reinita yo te prometo ir a oriente o sea llegar a la India y a la China por occidente ¿cómo así? me doy la vuelta pero reinita así así llego y nadie se va a dar cuenta pero se suponía que esto estaba así ¿no? estaba cerrado acá y no se conocía América entonces él pensaba que si se daba la vuelta llegaba directamente a Asia eso era lo que él pensaba y su razonamiento no está tan mal ¿no? pero van a haber cositas ¿no? cositas ahí que que van a saltar ¿no? y lo siguiente es ver lo siguiente es ver cómo eso va a afectar ¿no? cómo eso va a afectar Cristóbal Colón entonces llega busca llegar a la India navegando por occidente pero no lo logra porque al final no llega a la India llega a América aunque claro él nunca se enteró él nunca se porque él se murió pensando que él había llegado a la India y es más cuando él llegó ¿sabes por qué pensó eso? porque cuando él llegó todo se parecía hasta tú te parecías es más por eso te dijo India indio India indio no lo hizo él con la intención con la idea de que de hacerlo de la manera peyorativa él pensó que tú eras de la India claro que sí él pensó que tú eras de la India entonces por eso es que se pensó haber ya llegado al objetivo y para sus viajes él pidió autorización profesor una pregunta ¿por qué tendría que pedir autorización que las coronas son algo importante claro o sea como como Dios ha elegido a los reyes los reyes son los representantes legales de él en la tierra pues son sus representantes legales entonces para evitar como que como que problemas porque recuerda que la iglesia católica no puede meter la mano en nada de lo que tenga que ver de las propiedades porque tú ya sabes que ahora hay hay una secularización de los bienes como no pueden meter su mano entonces los reyes son los únicos que pueden dar el permiso y es ahí cuando Cristóbal Colón le pide el permiso que solamente se lo va a dar la reina porque sé que el reino estaba pues el reino estaba y bueno la reina ahora sería la la mejor amiga pues de Cristóbal y la que va a creer en él también para hacer estos viajes de circunnavegación bueno de exploración porque la circunnavegación es después entonces Cristóbal Colón llega a América en 1492 él siempre creyendo que había llegado a la India y que no había llegado o sea que había llegado a la India no que había llegado a América eso lo vamos a saber nosotros ya después después lo vamos a saber entonces llega en 1492 y en su primer viaje él sale de puertos de Palo Noguer y ahí es cuando también se ve la relación de él con la reina porque la reina le escribe cartas ellos se cartean y el reino estaba por si acaso se escriben cartas y él la trata a ella con mucha familiaridad y ella también a él parece que se iban bastante bien y ella le dice Cristóbal por favor por favor cuídate mucho recuerda mirar bien qué hay acá porque como de cara habían estado los turcos los turcos tienen un color oscuro color como marrón oscuro que le llaman color moro entonces no te preocupes reintentrata comidas con Dios y ella le dijo por favor Cristóbal mira bien el puerto no vaya a ser que hayan moros en la costa y ahí viene esa frase que tú cuando quieres cuando quieres ver que hay algún obstáculo que no hay moros en la costa él se va y cuando se va ella pues queda muy triste muy preocupada por él se cartean y él le dice a ella no te preocupes por mí yo voy a regresar y un tiempo después Cristóbal deja de enviarle cartas ella preocupada ella preocupada recibe después de meses una comunicación de Cristóbal que le dice reñita yo creo que perdóname porque es cierto seguramente lo que decían de mí los curas que yo estoy loco que esto no me va a llevar a nada perdóname yo pensé que si era pero hasta ahora sigo navegando sigo navegando y no encuentro nada y ella le dijo una frase interesante que creo que a muchos muchos deberíamos repetirnosla dice ella le dice a él Cristóbal por favor yo he confiado y siempre confiaré en ti yo creí en tu proyecto porque tú porque tú supiste supiste argumentar bien el proyecto es más Cristóbal por favor recuerda no hay fruta que no madure ni historia que no se cuente en algún momento tú vas a lograr llegar a la India y estaremos aquí hablando ya no de un viaje de exploración sino de un viaje de 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 anexión de territorio ¿no? entonces ella y él tenían una buena relación él sale de Puerto de Palos Noguer y hacia Islas Canarias de ahí hacia Bahamas pasa por Cuba llega a la Isla de la Española para finalmente después de todo este recorrido regresar por Lisboa o sea por Portugal ¿no? en cuanto a las principales colonias tienes América en América tienes Florida Nueva España que es México Perú Cabo Verde y Tunes en África y en Asia Filipinas ahora que Cristóbal Colón ha descubierto América y que cuando muere se dan cuenta que es otro continente entonces da da la da el momento para poder hacer un mapa de todo de todo el mundo ¿no? por eso se va a dar la circunnavegación o sea la vuelta a la tierra ¿no? y eso lo inicia Fernando de Magallanes y lo termina Juan Sebastián Elecano profesora y con esto ¿qué se puede hacer allá? con esta nueva con ese nuevo mapa de todo el mundo que ya está completo ahí se va a delimitar qué territorios le tocan a España y qué territorios le tocan a Portugal a España le tocarían los territorios que tú ves de amarillo y a Portugal los territorios que tú ves de morado eso ¿cómo se determina? en el tratado de Tordesillas en Tordesillas 370 leguas occidente para España y 370 leguas oriente para Portugal por eso si tú le das cuenta en América solamente hay dos espacios que son de Portugal este que está acá arriba ¿no? y este que está acá en la esquinita ¿no? que lo agarraron en la esquinita que es Brasil y que por eso hayas hablan portugués en este lugar en cuanto a consecuencias recuerda tienes la nueva ruta comercial por el Atlántico profe ¿por qué es una ruta comercial por el Atlántico? porque recuerda que salen de acá y llegan así toda la ruta viene por el Océano Atlántico en sociales aparece la burguesía comercial consolidada el mestizaje porque la mayoría de españoles viene sin familia viene acá a conquistar y en el camino hace mestizaje y también la crisis demográfica en América por las epidemias ¿no? sobre todo sobre todo en América del Sur porque los españoles además de venir con sus tradiciones su lengua y todo lo que tú quieras también vienen con enfermedades que no son conocidas acá como nos pasó con el COVID ¿no? que aquí en China pues la gente conocía la enfermedad pero aquí no entonces nos mató en una primera generación arrasó con mucha gente así también pasó en América pero se tomó mucho en cuenta que la mano de obra indígena había decaído demasiado entonces la idea era que controlar la mano de obra indígena cuidarla y por eso a los indígenas los mandaron a trabajar las minas de la sierra y se trajeron como ves en la imagen negros ¿no? se trajeron negros esclavos para que fueran mano de obra ¿dónde? para que fueran mano de obra en la costa y por otro lado también en culturales se expandió la cultura y la civilización europea occidental a través de la religión y el idioma ¿no? ahora bien profesor una pregunta y en ese momento seguía gobernando Fernando Isabel la respuesta es no el momento en el que ya se han expandido ya son dueños de territorio ya Fernando Isabel no gobierna el que gobierna es Carlos primero de España o primero de Alemania o quinto de España Carlos es un rey absoluto ¿qué significa ser un rey absoluto? es un nuevo sistema de gobierno dentro de la configuración de los estados modernos el absolutismo es el sistema por el cual el rey es dueño del poder ejecutivo legislativo y judicial todos los poderes recaen en la mano de una sola persona y esta es el rey ¿por qué ocurre el absolutismo? ¿por qué no se quedan como reyes autoritarios? porque hay una ruina de la nobleza feudal los nobles que apoyaban antes a los reyes absolutos ya no tienen dinero ¿no? y ahora van a ser los consejeros del rey y van a vivir de este rey absoluto en característica se somete a la nobleza la nobleza ahora ya no van a ser independientes sino van a ser las cortes que aconsejen al rey y por supuesto hay una expansión de la burocracia porque el rey tiene tantos territorios que ya no puede controlarlo solo y así manda al virrey al oidor y todos ellos que son trabajadores del estado generan lo que se conoce como la burocracia estatal en cuanto a principios hay tres principios uno es el centralismo todos los poderes en la presencia de una sola persona poder ejecutivo legislativo y judicial el providencialismo que Dios a través del papa ha tocado y ha elegido al rey y a toda su familia para que gobiernen quiere decir que solo alguien que tenga un poder sobre el de Dios podría oponerse a esto por eso los reyes del absolutismo son tan poderosos y el regalismo que dice que el poder del rey está sobre el poder de cualquier otro aquí en la tierra y finalmente están los teóricos que justifican el poder del rey como Jacques Bosset que dice que el rey posee origen divino por eso nadie lo puede voltear y alguien que tú conoces Thomas Hobbes que en el Leviatán plantea que todos los hombres son malos por naturaleza y como son malos pelean entre ellos para que eso no se convierta en un caos necesitamos justificadamente a un rey que nos gobierne un monarca fuerte y en cuanto a la monarquía española recuerda están los reyes Carlos I y Felipe II que son los austrias mayores o sea los que tienen el periodo de auge el periodo de esplendor de España mientras que Carlos conquista a los aztecas y a los incas Felipe II lleva a cabo la victoria sobre los turcos en la batalla de Lepanto liberando por fin a la península de ellos y en cuanto a la monarquía francesa está la guerra de los 30 años que esta guerra consolidó la hegemonía francesa volvió a los franceses los más powers en Europa y a Luis XIV que lo determinan como el rey sol porque Luis tenía un asesor que era Jean-Baptiste Moliere que era su literato y Jean-Baptiste Lully que era su coreógrafo de teatro entonces él se veía a sí mismo como el sol se vestía de dorado y se ponía así sus rayitos y alrededor de él todos los todos los nobles eran los planetas y giraban alrededor de él él era el centro de todo lo llamaban el rey sol tenía esa alegoría de que él era el centro de todas las cosas y también está la política mercantilista que significa que hay una acumulación de metales y pedras preciosas para mantener una economía equilibrada en Francia se llama este mercantilismo Colbertismo por suministro de Hacienda y en España se llama Bullonismo por suministro de Hacienda también y se construye también el Palacio de Versalles ok hasta ahí ha llegado mi separata del día de hoy te voy a poner las claves te voy a dejar las claves y no sé si tienes alguna consulta alguna pregunta sobre esto si tienes alguna consulta si a ver la diapositiva por favor claro la puedo poner espérame un momentito voy a poner la clave de diapositiva te dejo las claves te pongo a ver la diapositiva número 15 que es la línea de tiempo aquí está enviando dice que raro uno besito dos dedito tres casita y no a ver uno besito ahí está ya lo envió ok no siendo más yo me despido de ti y nos vemos la próxima semana en una nueva aventura de historia del Perú no te la puedes perder porque va a estar recontra candente ya que vamos a ver virreinato todo el periodo del virreinato de la ocupación española y además quiero mandar desde aquí un súper saludo a todos los papis de tu familia a tu papá a tu abuelito a tus tíos a tus hermanos si son también papás y nada pórtate bien este fin de semana y come rico eso sí es muy importante ok nos vemos chao 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 profesora cuídese mucho chao gracias a ustedes chao